Pueblo Nuevo 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 Por ti este llevaré mi corazón Por ti este llevaré mi corazón Por ti este llevaré mi corazón El amor nuevo Que estés sabiendo y te amas Y por ti este llevaré mi corazón Y por ti este llevaré mi corazón Mi querido amor Pero mi amor Y señor